¿Qué es Schneider Electric? Schneider Electric, como ustedes saben, está en más de 100 países alrededor del mundo. Tenemos 200 plantas y estamos presentes, estas plantas están presentes en diferentes países con diferentes perfiles. Con una actividad que tenemos de más de 100 años, estamos acostumbrados a vivir situaciones difíciles, situaciones que los países en algunos momentos pueden perturbar el desempeño normal de su economía. En el caso particular de Chile, hemos vivido esto con bastante solidaridad, estamos muy solidarios con el pueblo, con la nación chilena, con lo que están viviendo, y simplemente nosotros continuamos nuestra inversión. Llegamos a Chile hace 25 años y nuestra intención es quedarnos por mucho más tiempo. Entonces, esta inversión que decidimos hacer en la ciudad de Santiago, en nuestra nueva planta para la fabricación de placas, es una muestra que creemos en la economía chilena para el futuro, no solamente para hoy. Chile hace parte de nuestra organización Suramérica. En Suramérica hemos tenido un año 19 con unos resultados, vamos a tener unos resultados de una performance bastante, bastante buena, con un crecimiento sobre los dos dígitos. En el caso de Chile, es una economía un poco más estable, y sin embargo, también estamos teniendo un resultado muy, muy bueno este año, pasando también los dobles dígitos de crecimiento. ¿Cómo vemos el 2020? Pensamos que va a ser un año que necesariamente va a estar afectado al principio por la situación que tuvimos estos últimos meses, en mercados que son más sensibles, como el retail, por ejemplo. Sin embargo, hay inversiones de más mediano y largo plazo en la industria, en la industria pesada, que seguramente van a continuar porque se necesitan. Entonces, vemos un año con un arranque un poquito, que hay que ser muy cuidadosos, pero en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, vemos muchísimas posibilidades de crecimiento para Chile. Entonces, vemos un año también positivo para el próximo 2020.